Iván Saturni, felicitaciones, el más rápido del segundo entrenamiento y el más rápido de la general de las tandas libres, por una décima pudiste bajar el tiempo que hizo Jerónimo Teti así que imagino que contento pensando en la clasificación también ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, para todos los televidentes sí, la realidad es que pudo salir una muy buena vuelta fuimos bien chupados, salió todo perfecto así que ahora esperemos que en la clasificación salga de la misma manera porque la realidad es que si vos podés hacer una buena chupada, termina saliendo el tiempo el auto funciona muy bien y esperemos tener la misma contundencia a la hora de clasificar Iván, contame un poco cómo estaba el auto, con qué sensaciones te dejó y también qué pista te encontraste, ya que es una jornada que está un poquito carburosa pero con mucho viento sí, como nos tiene acostumbrado acá la Pampa, o sea, es muy lindo día pero ventoso normalmente las últimas veces que vinimos nos tocó bajo la misma condición con la diferencia que hoy tenemos viento de cola y las veces anteriores siempre de frente y con lo que respecta a la pista está muy bien la pista está en buenas condiciones, como nos tiene acostumbrado así que esperemos ahora tener una buena clasificación y que sea un lindo fin de semana ¿Algún cambio fuerte para lo que va a ser la clasificación? No, ninguno, ninguno, funciona todo muy bien y bueno, hay que preservar esto Iván, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana aquí en TOI Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo grande para César dejamos agradecerle a los sponsors, obviamente que en una situación tan complicada como la que estamos viviendo están haciendo un esfuerzo para que estemos corriendo y agradecerle nuevamente a ellos que hacen posible que estemos acá